Hola, buenas tardes. Evalúe cada una de las siguientes integrales indefinidas. Y tenemos la integral de un binomio, del binomio 1 menos 2x elevado a la potencia 9 de x. Eso para el tema regla de sustitución. Bien, vamos a decir que u es 1 menos 2x. Luego du sería menos 2 dx. Acá tomando en cuenta que la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 2x sería menos 2. Entonces, menos du sobre 2 sería igual a dx. Si hacemos el cambio de variable, tenemos la integral de 1 menos 2x, dijimos que es u, y eso estaría elevado a la 9. Por dx, que de x dijimos que era menos du sobre 2. Entonces, esto podemos cambiarlo por menos 1 medio, la integral de u a la 9 por du. Y si integramos eso, que sería menos 1 medio de... Voy a poner el fracción. Bueno, sin fracción. Sería la integral de u a la 9 sería 1 sobre 10 por u elevado a la 10 más una constante c. Ok, y eso es igual a que... Si multiplicamos sería menos, 1 por 1 es 1, sobre 2 por 10 son 20. Sabemos quién es u. U es... 1 menos 2x, y eso está elevado a la 10 más una constante c. Voy a... Voy a bajarlo. Y esa sería, pues, nuestra solución. Ok, acá u fue 1 menos 2x, derivamos u, y obtenemos una expresión para dx. Sustituimos, y nuestra solución fue menos 1 sobre 20, la potencia 10 del binomio 1 menos 2x, más la constante c. Nada. Sería todo por ahora. Suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos en un próximo video. Sigan haciendo matemáticas. Espero ayudarlos. Hasta pronto.